Bueno, y por irregularidades en el proceso del concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anuló el proceso. Fue porque el director del Instituto de la Judicatura presentó un informe en el que mencionaba la venta de algunas respuestas. Imagínense de lo que estamos hablando, si los jueces, los encargados de impartir justicia, andan comprando las respuestas a un examen, el colmo de los colmos. 550 AM. Participa en Imagen Televisión.